Acuario, Virgo Ay mis angelitos, pues esta es otra parejita que yo sinceramente no les recomendaría. Acuario, volvemos a lo mismo, es demasiado libre, es independiente. Y pues no creo que esté muy dispuesto a lidiar con un Virgo que va a querer enseñarle a organizarse, a hacer un plan de acción para salir adelante, decirle dónde va cada cosa en el baño, en el closet, en sus cajones. Y bueno, Acuario tiene una forma de ser muy específica. Para Acuario ese asunto de los planes, pues no. A él los planes le van muy pero muy mal, salvo que él mismo sea el que los saque. Entonces sí, a lo mejor por ahí sí los cumple. Pero Acuario se prepara y planifica de una forma muy diferente al resto. Digo, no hay que olvidar que Acuario no sigue a rebaños. Consta que se los he dicho en todos los videos, por si lo que quieren ustedes es que Acuario lo siga, no, ni pierdan el tiempo mis ángeles. Acuario se sigue a sí mismo, si le gusta algo le gusta y si no, simple y sencillamente, chao baby, no lo vuelven a ver. Acuario no se parece a nadie, a ninguno de los signos del Zodíaco. A lo mejor puede tener cosas en común con algunos, pero Acuario es totalmente diferente. No aplica para que se parezca a Libra, a Géminis, a Escorpión, no, no, no. No, Acuario es otro boleto. En una palabra, querer cambiar un Acuario es un imposible. Él es él, así de fácil. Acuario es Acuario punto y final. Si va a cambiar algo es porque lo decide él. Pero Acuario, si nosotros queremos decirle qué hacer, a dónde ir o cómo tendría que hacer las cosas, una de dos. Si nos quiere mucho, nos da por nuestro lado hasta que llegue el momento en que lo cansemos y nos diga adiós. O bien, de entrada nos dice, ¿sabes qué? Si yo quisiera que me den órdenes, regreso a casa con mi mamá. O en el caso de la chica, si quisiera un papá, llamo al mío. Aunque debo decir que un Acuario con un Virgo, por supuesto que funciona de maravilla como amigos, ¿eh? Los dos son muy inteligentes y tendrían conversaciones bastante agradables porque Acuario, la gente inteligente, le fascina. Solo que Virgo, a esto hay que añadirle que busca siempre la perfección. Virgo ya lo habíamos comentado que es muy organizado. Y si trae uno una manchita en la ropa que nadie ve, ya habíamos comentado que Virgo sí la ve y este tipo de cosas, Acuario le resultan bastante tontas. O sea, él no entiende por qué señalarle a alguien que se le ve algo malo. O por qué si algo se ve bien hecho, por qué hay que meternos tanto en los detalles para buscar la perfección, porque Acuario entiende perfectamente que la perfección no existe. Así que no está interesado en buscarla. Acuario también es organizado, pero a su manera. No es tan exageradamente organizado. Ahora sí que, pues, a Acuario, mientras que algo funcione, no le interesa la forma ni el color. Que le funcione, punto y final. ¿Por qué? Porque es práctico. Además de que Acuario entiende perfectamente que el ser humano nos hace propensos a equivocarnos y a ser imperfectos. De manera que Acuario busca soluciones, no busca la perfección en todo, como en el caso de Virgo, que ellos sí quieren la perfección. Y bueno, ya entrados en amores, pues aquí sí que los dos van a sentir que la relación está incompleta. Sí, yo no digo que no, ¿eh? De entrada sí se pueden gustar, pueden platicar y se pueden sentir muy cómodos de amigos platicando. Y posiblemente puedan sentir el impulso a tener una relación. Sin embargo, al final del día, ninguno de los dos se va a sentir totalmente a gusto. Posiblemente alarguen una relación porque digan, ¡ay no! Pero es que sí me gusta mucho la persona. Pero al final no van a terminar de llenar sin ni Acuario a Virgo, ni Virgo a Acuario. ¿Por qué? Porque son totalmente distintos. Por otro lado, a Acuario le fascina la libertad, no les gusta estar todo el tiempo en un solo lugar. Y bueno, Virgo a diferencia de Acuario, busca cosas más estables, no le interesa tanto la monotonía, quiere la seguridad. Y la seguridad, pues nosotros sabemos que Acuario no es precisamente su prioridad. Por otro lado, a Virgo le gusta planear, no le gustan las sorpresas, ni le gustan las cosas de sopetón. Y no olvidemos que Acuario es impredecible, ni él mismo sabe qué va a hacer. Y por otro lado, no le agrada que le sugieran. ¿Por qué? Porque él decide. Y si Acuario no pide una sugerencia o no pregunta directamente, oye, ¿qué opinas de tal cosa? Le molesta bastante que lo estén calificando o estén tratando de organizarle la vida. Y esto Virgo no lo puede evitar porque Virgo es muy protector. Así es de que si ama, pues él va a tratar de acomodarle la vida de tal manera a Acuario para que no tenga problemas. El problema es que Acuario no quiere esto. Acuario lo que quiere es su libertad. Y bueno, mis ángeles, esta parejita sí podría discutir bastante porque tienen puntos de vista totalmente opuestos. Por ejemplo, un Acuario, el medio del desorden, tiene orden. Él sabe en un montón de ropa en el piso que tenga por ahí tirada, sabe exactamente dónde están los calcetines blancos o dónde está su camiseta negra. En dónde tiene la cartera, puede tener un cajón lleno de papeles y él sabe exactamente en dónde está el pago de su tarjeta de crédito. Él jamás va a entender que tenga que poner todo en determinado lugar o seguir, no sé, las reglas de alguien dentro de casa. ¿Por qué? Porque Acuario pone sus propias reglas. El hecho de que es muy organizado Virgo también puede causarle problemas justamente por esto. A lo mejor Virgo, por hacerle un favor, va y le pone los cajones en orden. Pero esto puede sacar de quicio Acuario porque él no tolera que se toquen sus cajones, ni su ropa, ni sus cosas privadas. ¿Por qué? Porque son de él y él sabrá cómo las tiene. Porque ahí donde lo ven, Acuario respeta mucho la privacidad ajena. Así es de que él también es muy exigente con ese asunto de las faltas de respeto a su privacidad. Y bueno, para el desorden, digamos que también es bastante privado. Porque es su desorden y si alguien se lo mueve, entonces sí no sabe dónde está qué. Y ojo, no quiero decir con esto que todos los Acuarios sean desordenados. No precisamente es que tengan toda tirada su casa. Simple y sencillamente no les gustan las manos ajenas en lo que se supone que son sus cajones y su espacio. Otro punto a revisar importante en esta parejita es que no hay que olvidar que Virgo es muy crítico. Demasiado crítico. Y las críticas de Virgo no siempre son sencillitas. No, Virgo suele ser muy crudo para decir las cosas una vez que él se da cuenta que no se comprendió lo que él ordenó, lo que él dijo. Porque una cosa es un Virgo que sugiere cosas cuando son novios. Y otra cosa muy diferente es un Virgo que ya es pareja, que ya están compartiendo techo, baño, refrigerador, etc. Y ahí Virgo es donde sí va a meter inmediatamente sus reglas y va a decir, sabes qué, esto no va aquí, esto se pone aquí, esto no me lo dejes aquí, esto se pone en tal lado. Y saben qué, esto no lo va a tolerar Acuario. No le interesa porque, como ya lo he dicho en otras ocasiones, Acuario cuando lo molestan, simple y sencillamente pues cambia de aparador ese muñeco o esa muñeca. Porque él no va a cambiar solamente porque Virgo quiera que él cambie. O tampoco no se va a preocupar mucho por cambiar las cosas de su persona o de sus manías que él tenga o su manera que tenga de hacer las cosas porque Virgo le diga que no le gusta tal o cual cosa. Aquí lo más seguro es que Acuario le diga, bueno, pues si no te gusta, pues adáptate. ¿Y qué creen? Virgo no se adapta a nada de eso porque para Virgo las cosas deben de ir como debe ser. O sea, en su lugar todo. Otra cosa que no va a resistir mucho Acuario son las críticas a su persona. Que le digan del cabello o del peso o de alguna cosa que tenga Acuario porque Acuario acepta a la gente como es. Y incluso Acuario tiene la particularidad de que las personas buscan lo mejor que tienen. Aun cuando le digan, mire, es que esa persona es terrible, es horrible, no tiene nada bueno. Eso no lo va a creer Acuario. Acuario lo que va a hacer es conocer a la persona y ver por él mismo si tiene algo bueno o no en esa persona. No es una persona que quiera cambiar a nadie o que vaya por el mundo juzgando a las personas. Así que para él que Virgo lo quiera cambiar puede llegar a ser imperdonable. Lo que sí puede lograr sin lugar a dudas Virgo con Acuario es que Acuario empiece a ver a Virgo como la amenaza número uno. Sí, sí, porque imagínense para él algo que va contra su tranquilidad. Eso es sencillamente inaceptable. ¿Por qué? Porque acuérdense que Acuario es amor y paz. A ellos no les gusta que nadie los ande por ahí metiendo en líos o molestándolos. Ellos van a buscar siempre su tranquilidad. Así es de que si no están tranquilos, si ellos sienten que están siendo de alguna manera oprimidos o que se les está tratando de cortar la libertad, lo más seguro es que desaparezcan y sin cargo de conciencia. Además de que si Virgo trata de cambiar a Acuario, pues déjenme decirles que Virgo sencillamente se va a volver loco con el desorden. Sí, 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 porque Acuario si le empiezan a decir que haga algo, lo más seguro es que haga todo lo contrario, en señal de rebeldía o de protesta. Así es de que mis ángeles, yo no dudo que tengan muy buena conexión al momento de platicar, ni dudo que puedan pasar noches completas con un cafecito o una copita de tinto platicando, porque sí tienen algunas cosas en común, pero todo es intelectualmente. Pueden intercambiar muchísima información entre ellos, se pueden acompañar y pueden ser amigos increíbles. Pero ya hablando de pareja, definitivamente no creo que esta sea una buena pareja, porque creo que el principal problema es la incomprensión entre los dos, porque son polos opuestos. Virgo busca una persona que le consuele, que cada que él se queje le digan, ay, no te preocupes mi amor, aquí estoy yo para ayudarte y para servirte. Una persona que esté para Virgo todo el tiempo, y Acuario no es esa persona definitivamente, porque Acuario es libre. Y la única manera que un Acuario pueda llegar a tener una relación duradera con una persona, es que se le respete no solamente sus puntos de vista, también la libertad de hacer, decir y hacer lo que a él se le dé la gana. Y yo sé que muchos de ustedes deben estar pensando que el elemento aire y el elemento tierra, por supuesto que se lleva bien, pero no mis angelitos, no en todo, como amigos sí, pero como relación yo no lo recomendaría para evitarse problemas. Pero bueno, hasta aquí me quedo con Acuario Virgo. Recuerden que esto es para un Virgo Virgo y para un Acuario Acuario, para que luego no me digan de que es que yo, yo tengo un novio y me llevo bien, sí, pero hay que ver cuál es el ascendente que tiene ese novio Acuario, para que se lleve bien con Virgo. Hay que ver cuál es el signo lunar y en pocas palabras hay que sacar una carta astral para ver por qué se llevan bien, mis ángeles, porque pues son totalmente diferentes. De repente a Virgo le da por ser muy criticón y Acuario ese asunto de la crítica se le da fatal. Pero como amigos ya les digo que funcionan maravillosamente. Pues bueno, mis ángeles, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya saben, suscríbanse a mi canal si no están suscritos, regálenme un like si les gustó el video y si no, pues me dejan un dislike, pero dejen que me entere que pasaron por acá. Y si quieren ayudar a la abuela, pues entonces compartan el video con sus amiguitos. Ayuden a su abuela que crezca este canal, porque somos bien poquitos, mis ángeles. Vamos a hacer más, anden a compartir el video. Pues bueno, mis ángelitos, nos vemos un poquito más tarde con Acuario Libra. Bendiciones, cuídense mucho y ya lo saben, los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por escucharme.